¡Vamos! 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 ¿Empatamos nosotros? Este es el eleccionador de los tres jugadores en el primer partido de lugar a uno. Increíble. ¿Empatamos o hay que empatar el otro? ¡Vamos! 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 ¿Cómo se hace? ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Datelo, Nicolás! ¡Date vuelta! ¡Muchas situaciones! ¡Adentro! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Que no salen! ¡Vamos, que no salen! ¡Vamos! ¡Que no salen! ¡Vamos, que no salen! ¡Espieren el agua, que listo! ¡Vamos! 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 ¡Bien, Víctor! 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 ¡Bien! ¡Bien, Víctor! ¡Bien, Víctor! ¡Bien, Víctor! ¡Bien, Víctor! ¡Bien, Víctor! ¡Bien! ¡Bien, Víctor! ¡Bien, Víctor! ¡Bien, Víctor! ¡Bien, Víctor! ¡Bien! ¡Bien, Víctor! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Un aplauso para Lichada! 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 ¡Qué bien! ¡Qué calidad! ¡No hay que hacer! ¡No hay que hacer! ¡No hay que hacer! ¡No hay que hacer! ¡Juki! ¡Juki! Están ganando, nadie le pesta atención a partidas, seguimos el chat. Gracias por ver el video. ¡Ademati! 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 La ley campeón, la ley campeón Da retras, la ley campeón El amado De la ley de aleho Todas las noches a dons caras ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Gracias! ¡Gracias!